Los agronegocios y la comercialización en el IICA. El IICA tiene instrumentos como el diálogo para la acción en cadenas, donde se intenta atraer a los actores para discutir sus problemas, discutir sus necesidades y posiblemente balancear las ecuaciones de poder y de negociación entre los pequeños productores. Es un tema muy interesante, yo creo que es un tema del futuro. ¿Cómo ayudamos a los países más necesitados? Bueno, el IICA tiene la gran oportunidad de servir de un catalizador de experiencias y catalizador del conocimiento. Entonces, traemos las experiencias de países como Chile, como Estados Unidos, como Canadá, México, Colombia, que tienen sistemas de información bastante desarrollados y estamos tratando de apoyar a países menos desarrollados con estos sistemas de información. Si los productores se asocian con fines productivos, claros, transparentes, es claro que van a mejorar su posición y van a mejorar sus ingresos. Con los países grandes trabajamos generalmente en diálogo con los ministerios. Con los países pequeños muchas veces servimos como si fuéramos incluso una unidad de capacitación y entrenamiento para el productor. El programa de gestión de agronegocios en empresas asociativas rurales realmente lo que trata es combinar dos cosas. Uno, combinar la capacidad de asociación o ayudar a los productores a asociarse en el entendido de que entre mejor te asocies, mejoras tu capacidad de negociación, mejoras tu oferta. Y por otro lado, traerles a estas empresas que se forman de tipo cooperativa o asociativa, más que cooperativa, traerles los principios del manejo, llamémosle, técnico, dinámico, moderno de los negocios. La ventaja que tiene es que este es un programa que se ha iniciado en asocio con otras organizaciones, incluyendo la FAO, y ha sido muy, muy exitoso. Ha habido pequeñas comunidades donde las empresas se han asociado y siguen funcionando con una, al menos con una expectativa de éxito mayor que lo que hacían antes de que este programa estuviera interviniendo. Este es solamente uno de los múltiples programas que tenemos. Y muchos de los elementos que conforman este programa están siendo utilizados por otra parte de nuestros programas, programas de gestión empresarial como los que se han dado en América Central. Hay programas de ayuda a los pequeños productores como los que se dan en asocio con el Programa Mundial de Alimentos. Si una comunidad o un gobierno provincial nos pide un programa, se lo podemos desarrollar. Si nos lo pide una asociación de exportadores, se lo podemos desarrollar. Y creo que esa es la belleza del ICA. El ICA tiene esta capacidad de adaptación y de generación de respuestas a demandas concretas. ¿Qué es lo nuevo que estamos haciendo? Bueno, lo nuevo que estamos haciendo hoy día es que estamos regresando a conversar con los actores, con los productores, con las organizaciones de productores y preguntarles a ellos qué necesitan para poder rediseñar algunos de estos mecanismos y poderlos vincular a los mercados con capacidades directamente en ellos. Los agronegocios y la comercialización en el ICA.